Sin lugar a dudas, la raza humana es una de las especies más peculiares que ha pisado la tierra. Esto se debe principalmente a las innumerables características que poseen sus miembros. Si bien todos los seres humanos cuentan con cualidades únicas, lo cierto es que hay algunos individuos que llevan su apariencia a un nivel completamente diferente. En este top te mostraré 9 personas inusuales que realmente existen, para que te quedes sin habla al conocer los seres humanos de este listado, y para que te des cuenta de que en nuestra civilización se esconden individuos verdaderamente impresionantes. Como ya debes saber, el cabello es un elemento que está presente en todos los seres humanos. El mismo se encarga de darle forma a la apariencia de dichos individuos. Más allá de esta realidad, hay algunas ocasiones en las que el pelo termina tomando todo el protagonismo. Esto último es el caso de su patra Sasufan. Esta chica nació en Tailandia y la misma se caracteriza por tener un rostro cubierto de cabello. Debido a esta singularidad, la misma ha sido apodada como la niña más peluda del mundo. Por otro lado, los médicos creen que el exceso de pelo que posee esta niña es causado por una patología conocida como síndrome del hombre lobo. Como dato curioso, esta inusual característica ha permitido que su patra ingrese al libro de los récords Guinness. Sara Mapelli Las abejas son insectos que se caracterizan por su fuerte veneno. A causa de este hecho, estos artrópodos resultan muy peligrosos para los seres humanos. Sin embargo, en Estados Unidos, hay una mujer a la que parece no importarle demasiado esta realidad. Esa dama se llama Sara Mapelli y la misma es conocida por el sobrenombre de abeja reina. La razón de este alias se debe a que el cuerpo de aquella mujer es capaz de atraer miles de abejas. Sin embargo, las cosas no finalizan allí, ya que el organismo de Mapelli tiene la resistencia suficiente como para aguantar la picadura de estos insectos. Por otra parte, cuando las abejas se posan sobre su cuerpo, Mapelli comienza a danzar. Etibar El Kiev Si eres fanático de los cómics, entonces es muy probable que conozcas al personaje de Magneto. Este carácter ha tenido apariciones en muchas historietas de Marvel, hecho que le proporcionó una gran popularidad. Si bien este villano pertenece al universo de los cómics, lo cierto es que el mismo cuenta con su representación en el mundo real. Este reflejo puede verse en Etibar El Kiev. Este hombre oriundo de Georgia se ha hecho famoso debido a su extraña habilidad. La misma permite que cualquier objeto metálico pueda adherirse a su cuerpo. Gracias a esta inusual capacidad, El Kiev ha logrado batir un par de récords. En uno de ellos logró retener 50 cucharas sobre su torso y espalda. Por otra parte, El Kiev pudo sostener el capó de un auto sobre su pecho en una ocasión. Nick Striever La lengua es el órgano fundamental de la boca. Esto es así ya que la misma permite que las personas puedan sentir los sabores de muchos alimentos. Por otra parte, la lengua tiene la misma forma y tamaño en casi todos los seres humanos. Sin embargo, existen algunas excepciones a la regla. Tal y como es el caso del estadounidense Nick Striever, este joven comediante es dueño de la lengua más larga del mundo. Puede que te parezca impresionante, pero el órgano bucal de él mismo tiene una longitud de 10 centímetros. Este extraño hecho le ha otorgado un lugar en el libro de los récords Guinness. Como dato final, la larga lengua de Nick ha provocado que él mismo se transforme en uno de los máximos imitadores del bajista norteamericano Ginny Simmons. Valeria Lukianova La belleza externa es uno de los ideales más añorados por los seres humanos. La búsqueda de la misma ha generado que muchas personas decidan reformar sus cuerpos a través de cirugías estéticas. Pero más allá de esto, existen individuos que lograron alcanzar un nivel de belleza superior sin la necesidad de haber pasado por el quirófano. Esto último fue lo que le sucedió a Valeria Lukianova. Dicha mujer se caracteriza por poseer un físico prácticamente idéntico al de las muñecas Barbie. Según la propia Lukianova, su peculiar aspecto es el resultado de un entrenamiento muy especial. Por otro lado, para lograr que su cara luzca como la de una muñeca, Valeria Lukianova utiliza lentes de contacto personalizados y una gran cantidad de maquillaje. Bill Owen Por lo general, las personas que han perdido una parte de su cuerpo llevan vidas bastante sufridas. Sin embargo, existen ciertos individuos que, después de haber perdido alguna parte de su organismo, han logrado reconstruir sus existencias. El mejor ejemplo de esta realidad puede verse reflejado en Bill Owen. Como ya te habrás dado cuenta, este hombre carece de un ojo. Lo que lo llevó a perder su globo ocular derecho fue un raro tipo de cáncer llamado carcinoma indiferenciado. A pesar de haber estado muy enfermo, Owen se recuperó de forma milagrosa. Pero eso no es todo, ya que luego de curarse, este hombre decidió actuar en diversas películas. Carlos Rodríguez La que se queda con esta posición del top es tal vez una de las personas más inusuales de este planeta. Apodado como Halfie, Carlos Rodríguez se hizo viral hace muy pocos años. La causa de esto se debe a algunas fotos en las que muestra su particular cabeza. La misma revela una forma bastante hundida. Según el propio Rodríguez, su cráneo quedó así debido a un accidente en el cual estrelló su automóvil contra un poste de luz. Sin embargo, lo más impresionante de este sujeto es el hecho de que su cerebro permanece completamente intacto. Por otra parte, él mismo es un reconocido criminal de la ciudad de Miami. Esto es así ya que el mencionado hombre ha sido arrestado por las autoridades policiales en una gran cantidad de oportunidades. Derek Poundstone Indudablemente, el físico de los seres humanos es capaz de liberar un gigantesco poderío. A causa de este hecho, muchas personas pueden levantar objetos extremadamente pesados. Si bien la fuerza es una cualidad que está presente en todas las personas, lo cierto es que hay individuos que la llevan a un nivel diferente. Esto último es el caso de Derek Poundstone. Este hombre es oriundo del estado de Connecticut. Él mismo está tenido en cuenta como el hombre más fuerte del planeta. El motivo de esto se debe a que Poundstone puede levantar mancuernas de más de 350 kilogramos. Por otro lado, este hombre trabaja actualmente como oficial de policía. Las orejas más grandes del mundo. Tener un récord así no es algo que le agrade a muchos. Sin embargo, en nuestra sociedad es posible encontrar personas con las orejas increíblemente grandes. Para conocer a uno de estos individuos, deberemos viajar a Ucrania. Allí se encuentra Sergei Melinkenko, el cual es conocido por tener las orejas más grandes de Europa. Tal y como se puede observar en la pantalla, los oídos de este anciano poseen un tamaño realmente inusual. Como contraste a sus grandes dimensiones, las orejas de Melinkenko funcionan bastante mal. Sin embargo, las cosas no acaban allí ya que este individuo no es el único ser humano que se distingue por el tamaño de sus oídos. Esto es así ya que en Mongolia existe otro anciano con orejas gigantescas. Para los habitantes de esa nación, aquel hombre es un ícono de sabiduría y experiencia. Si el video te gustó, házmelo saber en la caja de comentarios.